Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 60-20 de Cafeterito Noche para hoy lunes 27 de diciembre. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos. Apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Y tenemos ganador, el número es el 3-8-7-7. El número ganador para esta noche, 38-77. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Viterbo. Y recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar.